Saludos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mi nombre es Mónica, soy directora de la Escuela Álvarez Condarco. Sí, se produjo la jornada de paro como estaba prevista por el Congreso de ACMER. Acá ha habido un 50% de acatamiento durante el turno mañana, un poco menos a la tarde, a la tarde hay solo un presentismo de un 30%. Los chicos han venido, han hecho asistencia bastante buena, bastante normal, pero se nota la poca asistencia en algunos grupos. Los papás llamaron, preguntaron si se había levantado el paro, que era esto de la consignación obligatoria, pero acá, en esta institución, los docentes continuaron con la medida de fuerza como estaba planificada el viernes. ¿La modalidad del viernes fue un poco lo que se replicó en el día de hoy? ¿O hubo más docentes adheridos a la medida? ¿Hay algo que se haya modificado? No, 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 exactamente igual, lo mismo el viernes que hoy. Hoy hubo un poco de mejor asistencia de los niños, los niños del turno mañana, que es lo que vimos hasta ahora, vinieron más chicos, así que, pero bueno, con su señorita. Acá no se cambió, el niño que vino y que la señorita no estaba, tuvo que volverse con sus papás, porque no podía ser atendido, porque la señora no estaba. ¿Pero jugó el factor confusión respecto de lo que el fin de semana se sabía con la conciliación obligatoria? Sí, 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 muchos papás llamaron, nuestro teléfono la verdad que desde las 7 de la mañana estuvo sonando, pero sí, muchos papás llamaron para preguntar esto de cómo se manejaba. El paro, según el gremio, seguía en pie, así que bueno, es lo que nosotros informamos porque los docentes seguían de paro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!